... ... ... ...a presentar, bueno, este drama musical que se llama Carlota Renfri, que es el motivo por el que estamos hoy aquí en esta rueda de prensa es un drama musical que se va a llevar a cabo por la asociación Castulum y que, bueno se va a llevar a cabo el día 3 de diciembre a las 8 de la tarde en el Cervantes, como no podía ser, perdón, de otra manera y, bueno, hemos querido también la asociación ha querido darle un carácter benéfico, por supuesto a este acto, ¿no? que será a beneficio de Cáritas y contará, bueno, pues con el patio del anfiteatro con una entrada de 5 euros. Diputación que por eso Ángel Vera está hoy aquí con nosotros pues también se han implicado de forma total y absoluta en la creación y la organización también de este drama musical seguimos, ¿no? Yo creo que este equipo de gobierno y desde esta Concejalía de Cultura y por supuesto también con el apoyo de Diputación seguimos apostando por una cultura que también tenga ese carácter solidario como en este caso lo tiene como no podía ser de otra forma, ¿no? Este drama musical está enmarcado dentro de la programación de Santa Bárbara que como sabéis ya lo presentamos anteriormente y esto es el broche final que se le da a esa celebración, ¿no? a esa programación que hemos querido hacer este año con Santa Bárbara. Y nada, por mi parte solamente le paso la palabra a Alfredo para que pueda comunicarnos y también informarnos de cómo va a ser ese drama musical y esa organización. Muchísimas gracias. Lo que quiero hacer es dar las gracias a la Diputación Provincial de Jaén y al Ayuntamiento de la Aérea a través de Soledad de Cultura por el apoyo a esta iniciativa que creemos interesante, que llevamos mucho tiempo preparándola teniendo en cuenta que esta idea surgió dentro de un grupo de personas de nuestra asociación hacer este drama musical pues en el año 2019 iniciamos trámites y demás pero la pandemia se lo llevó para adelante y ahora ha sido posible realizarlo, vuelvo a decir gracias al apoyo inestimable de la Diputación Provincial de Jaén y al Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares ¿Qué es Carlota Renfri y su tiempo? Pues es una excusa es una excusa para, por un lado hacer música hacer teatro y hacer pedagogía hacer pedagogía de un personaje del que ahora Francisco Maña seguramente hablará con mayor autoridad que yo que fue muy representativo en la época en el siglo de oro que yo le llamo del esplendor de Linares el siglo que va desde 1860 50-60 aproximadamente hasta 1950 y tantos que muere Carlota con la excusa de rememorar la vida y las vivencias de Carlota damos un repaso a lo que ha sido el desarrollo de Linares que pasa de ser una villa rural agrícola y con algo de minería a una gran urbe en su momento una ciudad que tiene cuatro viceconsulados extranjeros que ahí se genera una burguesía local hay una burguesía extranjera que le da un tono diferente a la vida de la ciudad y en torno a eso pues nosotros hacemos lo que sabemos hacer o intentamos saber hacer es música entonces el drama musical se reparte una serie de escenas que van a llevar una variedad de actividades musicales pues muy grandes tendremos desde escenas en la mina donde se interpretará lógicamente Taranta vamos a tener dos cantadores una cantadora y un cantador de auténtica excepción Belén Vega y Marcos Leiva acompañado a la guitarra por Juan Ballesteros vamos a tener piezas líricas vamos a tener Zarzuela piezas de la Gran Vía vamos a contar con la inestimable colaboración de nuestro querido barítono David Cascón luego todo ello pues con con baile clásico habrá también una pareja de baile que bailará un paso doble porque no nos podemos olvidar la Feria de Linares los toros entonces bueno colaboradores la verdad es que se ha volcado muchísima gente tenemos pues desde el Centro Cultural Poveda que nos está apoyando día a día a nuestra a nuestra asociación hasta bueno no quiero hacer publicidad aquí evidentemente luego lo veréis en los carteles y los programas muchas muchas empresas y mucha gente que ha colaborado con nosotros en cuanto a la parte musical vuelvo a insistir ahora si queréis preguntáis cuestiones con más detalles ¿no? pero va a ser un repertorio muy variado muy variado de piezas pues como la conquista del paraíso de Evangeli Los Miserables música más clásica como el adallo para cuerdas de Barber Tarantes habrá también una fiesta en la colonia inglesa donde se cantarán lógicamente las canciones más populares del mundo inglés el tradicional Amazing Grace el Rubritania ¿no? como digo también hay zarzuela Belén también Belén Vega no solamente va a interpretar Famenco sino que va a interpretar una pieza del amor brujo de Manuel de Falla junto con la orquesta en la canción del fuego fatuo habrá también música de moza y finalizaremos lógicamente con el himno de los mineros con nuestro Santa Bárbara que creo que será un buen colofón musical a la actividad yo paro de hablar de la actividad musical y yo creo que Paco nos puede ilustrar muchísimo sobre lo que es el personaje y sobre la parte de representación teatral que también conlleva liga que se enlaza con un drama social que hemos tratado de dramatizarlo gracias a la labor de Juan Fras y su grupo de teatro y otras personas que ahora la mencionaremos pero sí porque digo que es un drama histórico un drama de una ciudad emergente Linaras que ya sabemos de antemano que la historia de la minería se remonta a tres mil años de explotación directa de las minas desde la sangre a las explotaciones de carácter productivo e industrial en el siglo XIX tiene a final del siglo XIX tiene un elemento incomparable con cualquier ciudad del Estado pensar que pasamos desde una villa más o menos agrícola pañera a una ciudad poderosa con la octava renta per cápita de España 10.600 trabajadores una burguesía de la restauración frente a una burguesía liberal librepensadora y un movimiento que aunque parezca mentira tiene un referente en nuestra ciudad el movimiento obrero un movimiento obrero marcado que no hay parangón posiblemente comparable en toda España con 10.600 almas que vinieron a trabajar en la mina 10.600 almas de todas partes conllevaron un crecimiento un crecimiento que no hay no tiene un nivel comparable se vivía en palacio de cristal con cinco viceconsulados donde las potencias más importantes de Europa tenían sus intereses concretos en la ciudad pero se vive en corralas en camas calientes se vive de la manera que jamás se puede imaginar una linares nuestra forma nuestra estructura en forma de estrella y además es que la gente se hacinaba en esas camas calientes en esas corralas para acercarse a los tajos pues todo eso hemos querido intentar dramatizarlo y unirlo a la potencia de este bueno del coro y orquesta casturo dicho eso hemos tenido mucha suerte no solo por el apoyo institucional sino por el apoyo de las personas y para que no se me quede nadie en el trintero y como sé que todos sois conocedores de las personas que nos van a acompañar quisiera deciros que sobre el argumento o sea sobre el apoyo histórico y sociológico de Pepe Susi y su colectivo Arrayana y Alfredo Catalán mi pluma mi mil de pluma ha intentado dramatizar dramatizar y he contado con la colaboración de Juan Francisco Rodríguez Martínez el director del grupo de teatro de la estación de Almería que me ha enseñado a cómo mis escritos se podían darle gestos y darle actuación no se me ha olvidado personas como Antonio Robles nuestro queridísimo Antonio Robles que lo vamos a ver como Tomás Kee gran personaje inglés nuestra amiga Maritina Jera don Julio Gallego aparece también como narrador Carmen Martínez Aguilar Diego Serna Antonio Barragán Serafina Gómez Isabel Martínez Rosa Martínez Antoñita Ruiz es decir una serie de personas muy vinculadas a Linares una serie de personas que aman Linares una serie de personas que están implicadas con el ojalá con la transformación de Linares hacia adelante y la inestimable pues yo no sé esto cómo lo va a ser porque tengo mucha confianza en Alfredo es una mezcolanza una miscelánea tan extraña donde se va a cantar la conquista del paraíso a continuación Belén Belén Vega y Leiva Marcos Leiva hacen Taranta luego viene un grupo de baile y representa a los brujos yo no sé qué le se va a pasar aquí perdón por la palabra lo que sí tengo claro que con el cariño con el trabajo y el tesón que le hemos hecho probablemente con la ayuda de ustedes ojalá Linares se sienta nuevamente orgulloso de su historia decía Alfredo que tenía que darle las gracias a las instituciones yo creo que es al revés yo creo que las instituciones tenemos que daros las gracias a vosotros por la capacidad que tenéis de innovar y de poner la cultura en Linares donde se merece hemos pasado un tiempo bastante complicado a raíz del COVID y luego también un tiempo bastante complicado en esta ciudad en el sentido por ejemplo que nunca se ha contado con la Diputación Provincial de Jaén nunca yo llevo unos meses que no salgo de Linares pero era el mismo hace tres años y medio que ahora era el mismo diputado y por eso digo que me alegra muchísimo que esta ciudad que es la segunda en población de nuestra provincia que tiene un bagaje histórico y cultural muy importante a lo largo del tiempo pues que además Alfredo hayáis conseguido hacer esta magnífica obra que no me cabe la menor duda que vaya a reventar el teatro porque esto tiene una pinta impresionante además estáis consiguiendo no solamente poner en valor la figura de Carlota Ramfrey yo creo que estáis poniendo en valor la figura de Linares lo que es la evolución de Linares la transformación que tuvo esta ciudad entre el siglo XIX y el siglo XX y además ello ha sido gracias a la Asociación Cultural Castulum y al Centro de Estudio linarense que como digo han hecho una iniciativa que es una pinta magnífica de Carlota que vamos a decir aquí en Linares yo creo que todos lo conocéis fue una escritora traductora y colaboradora de revistas literarias que fijaos ella misma decía de sí misma mis venas son de plomo y por ellas corren letras y cuentos el mismo Alfredo el mismo Alfredo Cabezabán señalaba ya en el siglo al principio del siglo XX como la provincia de Jaén se honraba de tener entre su hija ilustres a esta brillante escritora linarense es decir es una figura avanzada para su tiempo muy comprometida y que además este homenaje pues creo que evidentemente más que justo por eso me parece una idea magnífica que como ella ella además era muy solidaria porque porque se implicaba con la familia más humilde le enseñaba y le iría a escribir pero hacía donaciones hacía donaciones en este caso a Cruz Roja Internacional ese sello Alfredo que lo habéis dado también solidario para que esta recuperación vaya destinada a Cáritas de Linares pues me parece también una idea excelente ¿no? en definitiva es una actividad cultural que claro que tiene que estar apoyada por Diputación Provincial de Jaén y del Ayuntamiento de Linares como lo hemos estado haciendo con el resto del Ayuntamiento de la provincia y con el resto de asociaciones de esta ciudad que se han dirigido a nosotros como digo recientemente y me refiero por ejemplo a Rampa con quien hemos tenido una colaboración que llevamos dos años con ellos o con la asociación Plomo y Plata que también nos ha pedido colaboraciones relativamente poco tiempo en definitiva en definitiva nosotros nosotros no somos la diputación con más presupuesto que trabaja en el territorio ni muchísimo menos yo siempre pongo un ejemplo somos el 0,3% de por ejemplo el presupuesto que tiene la Junta de Andalucía y lo repito otra vez 0,3% ese presupuesto de la Diputación Provincial pero lo que si digo públicamente es que somos la única administración que está presente en los 97 ayuntamientos en los 97 y que estamos siempre presentes en los grandes enriquecimientos culturales como es este como es este que se celebra hoy en Linares y lo hacemos porque como el Ayuntamiento de Linares actual entiende la cultura como una inversión entendemos la cultura como un derecho de la ciudadanía y también entendemos la cultura como un deber como administración pública para poder satisfacer las necesidades de los creadores que sois vosotros los de los creadores pero también de los ciudadanos que cada día demandan más cultura la cultura tenemos que entenderla como un pilar básico del estado de bienestar y eso afortunadamente en el Ayuntamiento de Linares la Diputación Provincial de Jaén lo entendemos y eso es lo que intentamos trasladar así que termino felicitando felicitando a los organizadores de esta magnífica producción de este teatro musical que vais a hacer el próximo día 3 e invitando evidentemente no solamente a todas las ciudadanas de Linares sino de los pueblos limítrofes a que entre todos podamos construir a llenar este teatro el magnífico teatro de Cervantes que tenéis aquí en Linares porque la ocasión merece la pena así que muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!